¿Qué tal chavales? Parece ser que Riot quiere traer una serie de cambios a uno de los objetivos más importantes que hay en League of Legends, que en este caso se trata de los dragones. De hecho, quieren hacer cambios a 5 de los 6 dragones que hay actualmente. Así que nada, vamos a ver qué dragones son, qué les van a hacer y cuál es el objetivo de esos cambios. Primero comenzamos con el dragón infernal, que básicamente le bajan un 2% al daño físico y mágico que le da al equipo que lo mate. Pero ¿qué pasa? Que le van a aumentar el daño base de su alma. Vamos ahora con el dragón de océano, que a este básicamente le bajan la regeneración de vida según la vida que te falte. De hecho, le han quitado un 0,5%, pero la bonificación de su alma le potencian la regeneración de vida y de maná. Tenemos por aquí al dragón de nube, que le bajan la resistencia y la ralentización y también la velocidad de movimiento. Y a su alma le potencian un 5% la velocidad de movimiento. Tened en cuenta que el alma que está actualmente más roto de todos es sin duda el de nube, ya que consigues una barbaridad de velocidad, además de que se multiplica cuando tiras la definitiva. Y esto obviamente te sirve muchísimo para hacer split push, escapar en caso de que fuera necesario, y entre otras cosas iniciar muchísimo más rápido las teamfights, o para que sea mucho más fácil ir a por el ADC, etc. Vamos ahora con el dragón de montaña. Fijaros que le bajan el bonus de resistencia mágica y física que este otorga, pasa de un 8 a un 5%. Acordaros que al infernal le bajaron un 2% el daño y a este le bajan un 3% la resistencia, pero le aumentan bastante la potencia del escudo de su alma. Tened en cuenta que actualmente su alma es la segunda más fuerte que hay de todos, ya que a fin de cuentas es como si cada campeón tuviera la pasiva de Malfit, que le da un escudo. Vamos ahora con la dragona Hextech. Fijaros que le bajan bastante la velocidad de habilidades y velocidad de ataque, pero que pasa que a su alma le potencian un 5% la ralentización, y esos vendrían a ser todos los dragones. Como podéis ver, a la pobre dragona tecnoquímica no le van a implementar ningún cambio. Y tened en cuenta que su alma es actualmente la más débil de todas, y que hizo Riot mejorar el alma de todos los dragones, incluso el de nube que está rotísimo, y a la más débil de todas no le hicieron ni un solo cambio. Si os habéis fijado, Riot básicamente lo que hizo fue nerfear a los dragones, pero potenciaron su alma. ¿Sabéis por qué Riot ha hecho esto? Para de esta forma alargar mucho más tiempo las partidas, ya que por alguna razón quieren traer otro parche de durabilidad como hicieron el año pasado. Que acordaros que eso fue un auténtico fracaso. Pero bueno gente, esto es lo que hay, los cambios llegarán el día 11 de octubre. Y esto es todo, un saludo.